Música Estamos en vivo, en vivo, para que hagan consignas, hagan consignas, hagan consignas Estamos aquí en la entrada del Pedrito, todos los moradores están hoy protestando por que no se les ha pagado el bono Queremos bonos, queremos bonos, queremos bonos Las barriadas también tienen derecho, porque también votamos y somos panameños No es justo que ustedes se estén cogiendo los bonos para otros lugares que son PRD No, nosotros somos una necesidad, estamos en un momento de pandemia, necesitamos Ahí están, bueno, aquí están la gente, el gobernador acaba de llegar, pero solamente van las promesas de que los bonos no se saben Aquí vemos la policía y pues los moradores ya están cansados, van a cerrar, hay un cierre aquí en la vía interamericana Y están haciendo un llamado alto y claro que ya no quieren más engaños No quieren más mentiras Así que... Vamos a hacer eso, vamos a hacer eso A ver, acá una entrevista contigo ¿Qué está pidiendo aquí el Pedrito? ¿Qué ha pasado? Bueno, nosotros necesitamos los bonos, porque hay madres de familia Que tenemos casi 7, 8 hijos Y que esa fuerza no alcanza para nada, no alcanza para nada Y entonces necesitamos el bono Así es, bueno, aquí están abriendo la vía interamericana ¡Ventido! ¡Vamos a ser vencido! ¡Unido! 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 Bueno, aquí está la gente Aquí está la gente, están enfurecidos Porque necesitamos el bono, lo necesitamos No es que ni queremos, necesitamos el bono, estamos sin trabajo No tenemos muchísimo